de las noticias locales en veinticuatro horas con Andrea Samaniego y Juan Miguel Rodríguez. A despertarse amigos, ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias locales de veinticuatro horas, para nosotros siempre es un gusto poder acompañarles desde muy tempranito en su día, con toda la información para que usted esté, pero bien enterado de todo lo que pasa, Juan Miguel, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea, amigos televidentes? Al fin viernes, para emocionarles igual que Andrea, que inició este noticiero con tanto ánimo, déme esos cinco, por favor, Andrea, y démeles también la buena vibra a todos los televidentes que se encuentran en cada uno de sus hogares, para que se despierte con mucho ánimo y pueda iniciar esta jornada, obviamente, bien informado junto a nosotros, pero veamos si nuestro compañero Gustavo Alexis Jaramillo, también amaneció con muy buenas vibras, ¿Cómo estás, Gustavo? Así es, así es, muy, pero muy buenos días, mi querido Juan Miguel, Andre, así es, oiga, hoy me pasó algo, pero nada puede salir mal hoy viernes, porque realmente uno tiene que tener las mejores vibras, la mejor actitud, y por supuesto eso contagiarle a nuestros queridos televidentes. Le cuento lo que me pasó hoy, saliendo del canal, me traigo los audífonos que estaban dañados, que hace tiempo se me habían dañado y me confundí con los audífonos que están buenos, pero bueno, aquí estamos con la mejor actitud, aquí está la llamada. No, 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 eso no va a quedar así, tienes que pagar tigrillo, tienes que, debes tener tus audífonos, y como no tienes tigrillo otra vez, ya nada. Multado, multado. Y aquí nos encanta cobrar las penas. audífonos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno cuando tiene estos audífonos, o bueno, tiene algún aparato que está dañado y dice, bueno, con el tiempo capaz que se arreglan nuevamente, los vuelve a sacar, y ya funciona. A mí no me ha pasado. No, no justifiques a nadie, a nosotros no nos ha pasado, Gustavo. Yo les tenía fe, yo les tenía fe. Bueno, les cuento dónde estoy, eh. Sí, ¿en dónde estás? Cuéntanos. Exactamente, hoy estoy acá en la Pío 12, acá en el sur de la capital, y es que acá los vecinos están realmente preocupados porque hay fugas de agua potable y que ya les estaré contando en breves instantes, incluso ya me acompañan acá, entonces todos los detalles les traigo en breves instantes. El camarita, y que te presto unos audífonos, mientras tanto, mientras vemos cómo sobrevuela nuestro dron de 24 horas a esta hora, 5 de la mañana con 57 minutos, amigos, así se encuentra Quito, así amanece Quito, está despejado, pero con una temperatura de 6 grados Celsius, es decir, hace un poquitito de frío y corre bastante viento a esta hora, sin embargo, esto va a cambiar porque al mediodía tendremos una temperatura de 23 grados, va a estar completamente despejado y con una radiación en niveles muy altos. Además, en la noche, también muchísima atención, si usted desea salir por la noche, también debe llevar una chompita porque la temperatura va a estar en 14 grados Celsius, va a estar nublado, desde aquí tiene toda la información para que usted salga prevenido de casa. Así es, y vamos a ver a dónde nos llaman las cámaras del EQ911, a la avenida de Los Chiris y Portugal, esto en el norte de la capital. Estamos observando al parque de la Carolina, así que si usted está por salir a hacer deporte, prendió primero la señal de Tele Amazonas para informarse, desde aquí le recomendamos que salga bien abrigado porque corre mucho viento en la capital a esta hora, y eso se ve evidenciado en el descenso de la temperatura, tener mucho cuidado. Ya van dos. Sí, ya, dos rápidos y furiosos, recordarles que el límite de velocidad en la zona urbana es de 50 kilómetros, todavía hay operativos preventivos de velocidad, sin embargo, a finales de mes, es decir, y a mismito, en una semana más, pues habrán estos operativos sancionatorios, así que muchísima atención con eso. Son las cinco de la mañana con cincuenta y nueve minutos y queremos ya escuchar sobre esta fuga de agua de la que ya nos estaba adelantando un poco, Gustavo, y que está causando mucho malestar en el sector de la Pío 12 en el sur de Quito. Así es, Gustavo, amplíanos la información, por favor. Así es, mi querido Juan Miguel, André, tal como les anuncié hace breves instantes, son casi las seis de la mañana y justamente nosotros nos encontramos acá con algunos de los vecinos que han salido preocupados, me mencionan de que esta fuga que ustedes ven, que parece un riachuelo, realmente ya lleva tres días, según lo que me menciona el vecino, pero también aparte de eso, hay dos fugas más en este barrio, entonces, hacemos ese llamado a la empresa pertinente para que haga las gestiones y de cierta forma repare la fuga de agua potable, porque esto es insólito, porque ustedes saben que acá en la capital, al menos en varios barrios del sur de Quito, se está racionando el agua por casi doce horas, igual les están cortando el líquido vital, entonces, miren ustedes la cantidad impresionante que se está desperdiciando, les estoy mencionando de que esto es como un riachuelo que se ha formado y que realmente está preocupando acá a los vecinos, vecino, cuéntenos un poco la situación, ustedes ya prácticamente están viviendo con esto, a pesar de que están racionando el agua, es insólito. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la presencia de ustedes aquí para que nos ayuden con una pronta solución, solicitarles lo más pronto posible que nos ayuden a dar una solución a este problema, por cuanto en otros lados, como se concientiza, hasta se hace campañas de concientización sobre el uso del agua, pero como vemos aquí, es cantidad, pero sí una cantidad increíble que se ve el agua, sí, es llamada de concientización también a las autoridades para que nos den una pronta respuesta, por favor. Nosotros vamos a ver si caminamos un poco para acá, véngase para acá mi querido Ricardo, porque miren la cantidad, yo les mencionaba de que esto parece un río y es así, miren, parece que realmente ha llovido fuerte, si nosotros solo vemos justamente en la parte de aquí, miren, hasta dónde puede ir el agua, y es agua limpia, entonces uno se queda preocupado con esta situación. Don Germán, usted vive por aquí cerca, me mencionaba que no solamente es esta fuga, sino que hay otras dos más. Sí, en la Pedro Cobos y cruzando la Napo, cerca del Alpahuasi, están una fuga parecida a esta y una pequeñita que ya está más de dos meses que no vienen a reparar. Es decir, ¿hay un problema integral en todo este barrio? Creo que sí, y la cuestión es que ya se denunció, está, ya le digo, una por lo menos dos meses, yo sé que a lo mejor en la empresa no dan abasto, pero ya dos meses. ¿En este momento están con agua potable o no en las casas? No, estamos, cae a cuenta gotas. Es decir, están con el racionamiento que les anunciaron. Exacto, y mire cómo se ve el agua. Muy bien, vecino, usted también tiene algo que anunciar, mientras nosotros seguimos la corriente del agua, realmente nos vamos a dar cuenta que todo se está yendo a las alcantarillas, vecino. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Mire, lo que pasa es aquí, no solo que está yéndose el agua, hay una, hay internamente que se está, debe estar calcomiéndose, y eso puede ser peligroso para que pueda, a cualquier rato puede haber un deslave, porque está internamente calcomiéndose el suelo. Entonces, el agua lo que ha hecho es desfogarse, que es una buena, pero el momento en que ya no avance, va a haber un desfogue, va a haber un derrame de, un deslave, ¿no? En donde puede causar daños, daños en la, en la, aquí en la, en el barrio, y eso es peligroso. Esto es cada, ¿cuánto ustedes reportan una fuga por acá? No, hemos, yo, yo, yo el día lunes, le dije a mi hija que ya había 912 porque me asusté, yo siempre levanto a las cinco y media de la mañana, ya me asusté, pero desde las tres de la mañana que me levanté, a ver, porque siempre estaba ya comenzando a salir el agua, y comenzó a hacer, imagínese, esto más o menos es una, una manguera de cuatro pulgadas, que es bastante, es un desperdicio. Ahora, el vecino también les comenta de que está al otro lado, está en, en Alpahuasi, entonces, no toman una carta en el asunto, y va a haber, o sea, más es el, no, lo que está jugando, o sea, el daño que puede causar un deslave interno. Efectivamente, puede ocasionar daños internos, justamente, una de las vecinas salió en la parte de acá arriba, miren, en esta casa, y mencionaba de que el agua no está saliendo con presión, ahí estamos viendo a la vecina que nos está saludando a esta hora de la mañana, no hay presión, no hay agua, me acaba de decir, casi con ese tipo de inconvenientes están teniendo en esta parte de la capital, incluso usted vecino cargaba un poco de la basura, que se estaba yendo por el alcantarillado, que arrastraba lo que es esta corriente de agua, que está realmente fuerte. Esperemos que las autoridades escuchen y justamente vengan hasta este sector de la capital. ¿Dónde nos encontramos? Mándele las coordenadas, el GPS a las autoridades. Sí, muy buenos días. Se les ha enviado a las autoridades ya la ubicación para que vengan a darnos solución, estamos justamente en la calle Calpi y Jadán, frente al UPC de la Pío 2. Muy bien. Frente al UPC de la Pío 2, hacemos ese llamado a la empresa de agua potable, a la EMAPS, para que venga y dé una reparación inmediata a esta fuga que realmente está generando bastantes inconvenientes en esta parte de la capital. Con esta información, nosotros nuevamente regresamos con ustedes en estudio, pero les dejo con estas imágenes. Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la información. Es importante que las autoridades de la empresa de agua potable de Quito de manera urgente atiendan a este pedido ciudadano, porque estamos hablando de racionamientos de agua, de sequías y acá se está desperdiciando, ¿no? Desperdicio de agua en el sur de la capital. Los moradores ya decían, temen de que se forme un socavón y que esto obviamente afecte a la movilidad en el sector, así que las autoridades ahí tienen la denuncia lista para poder atenderla y nosotros vamos a estar pendientes de que puedan darle atención a la misma. Seis de la mañana con cinco minutos, vamos a cambiar de tema y vamos a hablarles sobre inseguridad, ¿no? Correcto, eso es así, Andrea, porque un ciudadano fue asesinado a tiros en la tercera etapa de Carapungo, esto en el norte de la capital. Es que este hecho causó preocupación entre los moradores del sector, quienes aseguran que la zona está tomada por delincuentes. A través de estos videos, los moradores de la tercera etapa de Carapungo, en el norte de Quito, denunciaban un sicariato, situación que causó pánico entre quienes ahí habitan, por los múltiples disparos que se escucharon. Entonces, del momento en que yo estaba asegurando la puerta, escuché unos disparos muy fuertes y nos asustamos, lo único que hicimos es tirarnos al suelo. Yo le dije a mi hijo, porque tengo un hijo adolescente, le digo, mi hijo, al piso, al piso, le digo, son disparos. Entonces, es una cosa muy terrible que está sucediendo en nuestro sector. En una de las viviendas de la zona quedó la evidencia de la balacera. Incluso testigos aseguran que los disparos no solo afectaron a la ventana, también a la refrigeradora. La policía ya conoce quiénes son, han venido, este ya es cosa de siempre, lo que le dispararon a este joven. Añaden que este hecho delictivo no es un caso aislado. Meses atrás, otra persona fue apuñalada frente a su propia madre, quien asegura que su hijo se resistió al robo. Que le den plata, estaba yo solita con mi hijo y ahí me lo apuñalaron, cosa que de eso yo me enfermé, o sea, aquí se vive en un constante miedo. También tenemos un vecino y igual, lo asesinaron, vinieron la policía, lo llevó, después a las dos semanas otra vez otro tiroteo. La venta y consumo de droga ha ganado terreno en la zona, firman los vecinos. Por ello, piden a las autoridades que escuchen sus denuncias y juntos encontrar soluciones. La policía sabe, el municipio sabe, porque hemos formado los comités de seguridad y una de las razones es avisarles, pues. ¿Qué han hecho? No hacen nada. Nuevamente buscamos una versión de la Policía Nacional Distrito Calderón para obtener una versión de los hechos delictivos que reportan los vecinos. Sin embargo, los uniformados no atendieron a nuestro pedido. Y dos personas resultaron heridas tras un intento de sicariato en el sector del Trébol, en el centro sur de Quito. Una de las víctimas es funcionaria del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI. Este es el momento en el que una de las víctimas del intento de sicariato recibe atención médica tras ser atacada por dos sujetos que se transportaban en una moto. El hecho ocurrió la mañana de este jueves en el sector del Trébol, en el centro sur de Quito. Aprovechando el tráfico vehicular, fue interceptado por el lado derecho por una motocicleta con dos ocupantes, uno de los cuales aparentemente propinó varios impactos de arma de fuego en contra del vehículo y la humanidad de las víctimas. En el vehículo, que quedó marcado con los impactos de al menos siete proyectiles, se trasladaban dos personas. Una de ellas funcionaria del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Una mujer y un hombre, ambas personas fueron atendidas de manera inmediata por las unidades de emergencia del Cuerpo Bomberos de Quito, fueron estabilizadas y fueron trasladadas a una casa de salud con resguardo policial. Se encontraban estables, pero con un pronóstico reservado por el tipo de heridas que presentaban. La unidad de criminalística llegó al lugar para recabar las evidencias e iniciar las investigaciones. Sin embargo, quienes transitan a diario por esta zona aseguran que es cada vez más peligrosa. Nosotros pasamos por aquí todos los días y ahora ya no tenemos la confianza de subir a nuestros trabajos. Es muy peligroso, roban mucho, o sea, cualquier hora de la mañana, tarde o noche, por la noche tienen que circular tranquilamente. El hecho provocó el cierre temporal de la avenida Pichincha, una vía de alto tráfico vehicular, por lo que cientos de personas subieron a pie hasta el sector de la Marín para hallar un bus que los traslade a otros puntos de la ciudad. La Policía Nacional activó un operativo alrededor de la ciudad para dar con los responsables del hecho violento. Seis de la mañana con nueve minutos les contamos que comerciantes del mercado central de Quito denuncian un aumento de robos en sus locales. Así es, y es que según los afectados, los delincuentes utilizan tácticas de distracción para sustraer objetos de valor de los locales. Los comerciantes del mercado central ubicado en la avenida Pichincha, en el centro de Quito, están lidiando con un incremento de robos. Les arranchan las cosas, se van corriendo, se meten a locales y yo no, como digo, tengo que quedarse callado. Aseguran que los delincuentes emplean tácticas de distracción para sustraer objetos de valor. Están robando a los comerciantes, tenemos que estar, y al vivir a la leste, no confiamos en nadie. En respuesta a esta problemática, la policía intensificó operativos en la zona para capturar a los responsables, que ya están identificados, tras la revisión de cámaras de seguridad. Nosotros estamos tratando de verificar con nuestro personal de inteligencia, con nuestro personal investigativo, con la finalidad de determinar y de reconocer a estas personas que están dedicados a este tipo de hecho. 48 horas después de estos robos, tres personas fueron detenidas. Son tres ciudadanos mayores de edad, aprendidos, cinco teléfonos celulares, y que da cuenta de que están realizando actos delictivos. Además, informó que se recuperó una motocicleta reportada como robada. El conductor fue detenido para investigaciones. La aprehensión del individuo, la motocicleta recuperada, esta motocicleta será puesta a órdenes de la autoridad competente y se tratará de localizar a los ciudadanos propietarios de esta motocicleta para que pueda recuperar la misma. El ciudadano será puesto a órdenes de la fiscalía para determinar su situación jurídica. La Policía Nacional continúa trabajando para combatir la delincuencia en el centro de la capital, para así recuperar la confianza de los comerciantes de la zona. Seis de la mañana con once minutos y un nuevo robo se registró en el sector de la Jipijapa, en el norte de Quito. Esta vez, un sujeto ingresó a un restaurante y se robó dinero en efectivo. Diez de la noche, apenas iniciaba el apagón nacional y aunque en el sector de la Jipijapa, en el norte de Quito, aún no se suspendía la energía, este sujeto decidió ingresar a robar un local comercial. Con agilidad sube la puerta exterior y para ingresar rompe el vidrio del establecimiento. Prácticamente es una persona, digamos que un indigente, que viene, lanza una piedra a los ventanales del restaurante y se lleva la caja que nosotros tenemos para hacer el cobro diario de las ventas. Su propietario relata que esta es la cuarta vez que le roban, pero ahora les tomó solo tres minutos. La gente de seguridad hasta que llegue se demoró siete minutos, la policía se demoró diez minutos y prácticamente ya el ladrón se había ido. Encontramos la caja botada en uno de los parques de acá, en donde prácticamente se ve que el ladrón tuvo todo tiempo para poder robar el dinero que estaba adentro. En total, sumado el gasto por reponer la ventana, las pérdidas de los propietarios del local ascienden a 300 dólares. Más que el robo es el daño que ellos ocasionan hacia el local, romper los vidrios, llevarse la caja como tal. Sin embargo, la situación de inseguridad en el sector es preocupante. Moradores relatan que hace pocos días una pareja casi es asaltada por cuatro sujetos. Fuera de la casa estaba un carro aparentemente estacionado. Entonces, cuando ella pasó cerca del auto, le interceptaron entre cuatro personas, salieron cuatro personas encapuchadas, armadas y quisieron cogerle a ella y a su novio. Entonces, le atraparon al novio, mi hija salió gritando. De los gritos, todos los vecinos salimos y les dio miedo a los asaltantes y se fueron. Testimonios comunes en el sector. Moradores, transeúntes y comerciantes, las víctimas. Por ello piden mayor seguridad. Tenemos que hacer más controles de la policía porque igual siguen habiendo dos personas en moto. Tenemos personas indigentes aquí en el barrio que podrían ser como campaneros inclusive, de ver qué local se queda vacío para poder probar. Nos encantaría que nos den apoyo porque eso es lo que necesitamos. A veces se les escribe a los policías y al único llamado que hacen es cuando la gente se queja de volumen alto, de música alta. Sobre el tema tratamos de conversar con la Policía Nacional. Sin embargo, hasta el cierre de edición de este reportaje no respondieron a nuestro pedido de información. Tres jóvenes murieron hace un mes durante una balacera ocurrida en Solanda, en el sur de Quito. Y como es de saber si los familiares exigen justicia, pues el crimen aún sigue impune. ¡Jordicia! 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 Hace un mes, Jordan, Joel y Alexis transitaban por la concurrida calle J de Solanda, en el sur de Quito, sin saber que lo peor pasaría. Los jóvenes fueron asesinados por error según sus familiares, quienes afirman que su único error fue estar en el momento y lugar equivocado. Fueron unos chicos buenos que fueron asesinados injustamente. La delincuencia de este país nos dejó muertas en vida, a las tres. ¿Por qué no se metieron con gente adulta? ¿Por qué se metieron con niños? ¡Con niños inocentes! Y es que la Policía Nacional señaló en un inicio a este atentado como una retaliación entre organizaciones delictivas, lo que es desmentido por familiares de las víctimas. Decían que era un criminal, decían apenas morían, les decían que estaban incriminados con pandillas. Yo estuve aquí y ni siquiera la policía les revisó las mochilas, a ver si tenían droga, a ver si tenían armas. En el lugar se encontraron al menos 17 indicios balísticos y testigos señalaron que los sujetos se bajaron a rematar a las víctimas. Por ello hoy piden que se localice a los responsables de este trágico suceso. Nosotros pedimos justicia. Yo tengo una niña de dos años que se queda sin su papá y no saben el dolor que me da cada que me pregunta ¿dónde está mi papá Alex? Nadie sabe todo lo que hemos tenido que pasar. No descansan ni descansarán, dicen, hasta que esta justicia que piden a viva voz y al unísono finalmente llegue. Les contamos ahora que el cuerpo de bomberos y el municipio de Quito pidieron a la fiscalía que investigue a 16 personas quienes estarían involucradas en los incendios forestales en los últimos tres meses. Dos de ellos están detenidos porque fueron identificados en delito flagrante. 2.230 hectáreas consumidas, pero millones de especies afectadas. Estas son las cifras que hasta la fecha reflejan los 362 incendios forestales y 1.958 quemas de desechos, pérdidas que se pudieron evitar ya que el cuerpo de bomberos confirmó que en su mayoría fueron provocados. El 99.7% de incendios forestales son producidos o ocasionados por la mano del hombre de una manera directa o indirecta, directa con estas personas, los pirómanos que ya se ha podido evidenciar mediante videos y también las quemas de basura, las quemas de desecho común y obviamente las quemas agrícolas. ¿Pero qué ha pasado con los responsables? El cuerpo de bomberos y el municipio de Quito pidieron a fiscalía que investigue a 16 personas involucradas. Existen dos personas las cuales se encuentran con presión preventiva y que están siguiendo el debido proceso para determinar su responsabilidad. El conductor del taxi quien ha aceptó que estaba bajo efectos de alcohol, sigue en libertad. Que declaró mediante un video de algún medio de comunicación, simplemente la denuncia como cuerpo de bomberos fue presentada y a las autoridades competentes deberán realizar el debido proceso para determinar la culpabilidad o no. Por el momento él no está detenido porque no se le encontró en flagrancia. Por otro lado, desde mayo del presente año existe una ordenanza metropolitana que permite sancionar a las personas que realicen estas prácticas. Sí depende del número de hectáreas, depende también de si se trata de una zona ecológica protegida. Las sanciones económicas igual se clasifican en leves, graves y muy graves. Esto depende básicamente de una graduación que ha hecho la ordenanza dependiendo del ingreso económico que tiene el infractor. En una infracción leve el monto de la multa va de 460 a 1.150 dólares y en muy graves de 2.300 a 34.500 dólares. Y la ordenanza también establece una corresponsabilidad con el propietario del predio. Es decir, si es que se provoca un incendio en un predio privado, así no haya sido el causante o el responsable de este incendio el dueño del predio, por corresponsabilidad sería también sancionado. Eso es algo particular que incluye esta ordenanza. Estas actas de inicio sancionador ya fueron emitidas por la Agencia Metropolitana de Control y sólo las infracciones leves podrán ser pagadas con trabajo comunitario. Seis de la mañana con dieciocho minutos, amigos, espérese un tantito ahí si ya está por salir porque queremos recordarle la restricción vehicular para el día de hoy congelado. Hoy no puede circular los vehículos cuyas placas terminan en nueve y cero. No lo olvide porque la restricción ya inició a las seis de la mañana y es hasta los nueve treinta, mientras que en horas de la tarde inicia a las cuatro de la tarde y concluye a las ocho de la noche. Y espérese un tantito también porque usted debe saber que hay excepciones y aplica para las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad y quienes conduzcan autos eléctricos. Así es. Y además decirle que si usted viene a visitarnos este fin de semana hay libre movilidad, así que no se preocupe por el pico y placa. Pero sí. Por los operativos preventivos de velocidad porque van a realizarse este sábado veintiuno de septiembre, ¿en dónde? En la avenida Velasco Ibarra y Pichincha en el horario de las siete de la mañana a ocho de la mañana, es decir, toma una hora en sentido sur hacia el norte. Así que tome todas las precauciones del caso. Les reiteramos, son operativos preventivos de socialización porque usted tiene que respetar unos límites de velocidad. ¿Y ellos cuáles son? Así es. Para todos nuestros amigos que nos están viendo, para los vehículos livianos en las vías urbanas el límite es de 50 kilómetros por hora, en las vías periféricas de 90 kilómetros por hora y en carreteras de 100 kilómetros por hora. ¿Y qué pasa con el transporte pesado y comercial? 40 kilómetros por hora en vías urbanas, 70 kilómetros por hora en vías periféricas y 90 kilómetros por hora en carreteras rectas. Así que tómelo muy en cuenta. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información para ustedes. Un servidor de la Agencia Metropolitana de Tránsito fue destituido por cometer un acto de corrupción en Quito. Desde febrero de este año hasta la fecha, cinco agentes fueron destituidos. Hace tanto drama porque usted sabe aquí están la gente. Este es el video que permitió destituir a un servidor de la Agencia Metropolitana de Tránsito. En el mismo se observa a la gente pedir más de 200 dólares a una compañía de buses a cambio de obtener permisos de circulación. En su defensa, el agente implicado señaló, según este documento, que correspondería a un video creado por inteligencia artificial. Ahí dice claramente no que el video es forjado y que supuestamente fue hecho por inteligencia artificial, lo cual usted ve que no es un argumento jurídico. Por lo que se dispuso su destitución, lo que a decir del titular de la Agencia Metropolitana de Tránsito es parte de la estrategia de la municipalidad para depurar la institución, caracterizada muchas veces por actos de corrupción. Nosotros hemos hecho primero el debido proceso que tiene el funcionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito y luego de seis meses, un poquito más de seis meses, luego de cumplir todo el proceso, ha llegado al tema de la destitución del funcionario. Agente que se convierte en el quinto funcionario destituido por la AMT desde febrero, mismo periodo en el que 95 agentes cometieron algún tipo de falta disciplinaria. El plan MDF, modernizar, depurar y fortalecer la Agencia Metropolitana de Tránsito. Pero estas medidas son suficientes para depurar la institución? Según Dani Gaibor, abogado en temas de tránsito, la corresponsabilidad ciudadana también es importante, pues habrá que sancionar también a quien ofrece el soborno. ¿Cuántos de los ciudadanos que entregaron dinero, que ofrecieron dinero, también están detenidos o se ha iniciado una investigación previa para esas personas? Porque acuérdese, no comete el delito el que recibe, también el que da. Además, Gaibor señala que es necesario simplificar los procesos de sanción, así como las condiciones laborales de los agentes. El tema de la situación de los agentes civiles de tránsito es precaria aquí en Quito, ¿no? Agencia Metropolitana de Tránsito tiene que dar las facilidades a los agentes para que cumplan con su trabajo, que tengan parqueaderos para los carros que están siendo retenidos, que hay una supervisión hacia los agentes civiles de tránsito que controlen el fiel cumplimiento de ese procedimiento. Sin embargo, la destitución marca un precedente desde ya para mejorar un sistema que por años ha registrado casos de corrupción. Seis de la mañana con veinticinco minutos les contamos. Pasarse semáforos en rojo, recoger pasajeros en lugares no autorizados y exceder los límites de velocidad son algunas de las imprudencias cometidas por los buses de transporte público en Quito. La normativa vigente impide sancionarlos si no son detectados en flagrancia. Ciudadanos denuncian frecuentes infracciones por parte de conductores de buses de transporte público en diversos sectores de la capital. El exceso de velocidad y respeto a los semáforos en rojo, recoger pasajeros en lugares no autorizados son algunas de las infracciones más comunes. Se van por allá, uno toca a sales persiguiendo a los buses y deben de respetar cada quien su parada para que cada quien pueda subir a su transporte. Al punto de ellos y nos llevan la patada y no paran nada, no respetan ni las paradas muchas veces. A pesar de que estas contravisiones son grabadas frecuentemente por los usuarios, las sanciones no pueden emitirse ya que la normativa de tránsito exige que las faltas sean detectadas en flagrancia para poder multar a los conductores. Que esta inconducta vial puede ser orientativa para hacer un operativo en ese sector, sí. Que esta imagen, este video, sea producto para una sanción, no lo puede hacer de un tema legal. De hecho, la AMT realiza operativos constantes en las vías de la capital y cuando sorprenden a los conductores cometiendo faltas, los agentes emiten la sanción. Tenemos la Galo Plaza Lazo, tenemos determinado la avenida Maldonado, Mariscal Sucre, como los cuatro lugares. Estamos trabajando con coordinación a través de datos técnicos del GPS en estos cuatro lugares. Según estadísticas de la Agencia Metropolitana de Tránsito, durante el año 2023 se registraron 280 accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados buses, dejando un saldo de 215 heridos y 34 fallecidos. Mientras que en el año 2024, hasta el mes de agosto, se registraron 169 siniestros, dejando a 148 lesionados y 20 personas fallecidas. Martínez subrayó que la AMT implementó campañas de capacitación para conductores, esto en colaboración con las operadoras de transporte, con el fin de reducir las infracciones y mejorar la seguridad en las vías. Las 74 empresas van a tener una base de datos donde dicen, este conductor ya tuvo problemas y este problema no podrá volver a conducir dentro de la organización, es un trabajo gremial. En el año 2023 se emitieron 18.235 infracciones a buses y en lo que va de 2024 ya se contabilizan 2.495. Las acciones de control buscan reducir la impericia de conductores que ponen en peligro a usuarios y a otras personas en las vías de Quito. Les contamos que el próximo lunes estará habilitada la plataforma Quito Data Vial para que los capitalinos accedan a información de primera mano sobre la movilidad en la ciudad. Usted podrá acceder a través del portal de la página web del municipio. Esta es la plataforma que estará disponible para el público en general desde este lunes para que usted pueda revisar datos en torno a la movilidad en Quito. Va a poder ingresar y ver las cifras generales tanto de los datos que han sido reportados por la Policía Nacional como de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Tenemos información georreferenciada de todas las intersecciones alrededor de toda la ciudad. En esta herramienta podremos ver cuáles son las principales causas por las que ocurren los siniestros de tránsito y vamos a ver en efecto que los siniestros no sólo ocurren en las vías de alta velocidad, también ocurren en las vías urbanas donde el límite de velocidad es 50 kilómetros por hora. Los usuarios podrán conocer, por ejemplo, cuáles son las vías más letales de Quito, la cantidad de siniestros en diversas intersecciones e incluso quiénes son los actores viales más afectados en accidentes de tránsito. Cuando abran la herramienta podrán ver que les van a dar tres opciones principales que son los datos generales del cantón, los datos específicos del MT y los indicadores y podremos ver clic a clic las cifras generales, el perfil de víctimas, los horarios de los siniestros, la proyección para que la ciudadanía también pueda conocer qué es lo que sucede y tomemos conciencia de los riesgos que conlleva tener una conducción irresponsable en las vías. El portal estará disponible de forma gratuita y servirá además como una herramienta para que las autoridades implementen políticas públicas. Es fundamental que la política pública sea construida con base a datos. Hasta el momento muchos de los operativos, no sólo a nivel local, a nivel nacional, se hacen al ojo, como se dice vulgarmente. Ahora vamos a tener una herramienta que nos permitirá ver cuáles son los lugares con mayores cifras de siniestros, los lugares más peligrosos, los horarios en los que se cometen la mayor parte de infracciones. Bloomberg Filantropis creó la plataforma y con ello Quito se convierte en una de las primeras ciudades de la región que cuenta con una herramienta tecnológica de visualización de datos de siniestros. Seis de la mañana con 30 minutos les contamos que el COE nacional declaró en alerta roja a más de 10 provincias del país por sequía, incendios forestales y déficit hídrico. El COE sesionará permanentemente y estará encabezado por Inés Manzano, ministra de Ambiente. La tarde de este jueves, el COE nacional declaró en alerta roja a 15 provincias del país por las sequías, el déficit hídrico y los incendios forestales. La sesión estuvo presidida por primera vez por Inés Manzano, ministra de Ambiente, por designación del presidente Daniel Novoa. La alerta roja implica que el COE nacional mantenga sesiones permanentemente. Estas provincias son Carchi, Loja, Ixincha, Cañar, Azuay, Olívar, Zamora, Chinchipe, Imbabura, Napo, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Manaví y Orellana. Al momento hay al menos 15 cantones que se han visto obligados a racionar agua potable y hay muchos más en riesgo de suspender el servicio. 178 cantones en situaciones en las cuales dicen que están bien, hay 31 que nos han dicho que están en peligro de abastecer agua o por sequía, puntas de agua que también han reportado, son más de 2.000 puntas de agua que han reportado en ciertos sectores el déficit de agua. Unificar la información climática con el Inami para una buena socialización, reforzar los programas de prevención de incendios y fortalecer las capacitaciones de quema agrícola son algunas de las medidas que se tomarán. Para garantizar la seguridad alimentaria, el Ministerio de Agricultura expuso cómo accionará ante el fenómeno del estiaje, el déficit hídrico y los incendios. Sistemas de riego que van a ayudar a usar de manera eficiente el agua y vamos a estar monitoreando en campo los daños como tal para poder recurrir al recurso que hoy hemos solicitado del Ministerio de Economía y poder actuar de manera eficiente para resolver los problemas. La sesión también tuvo la participación de distintas autoridades como el Secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo y Roberto Luque, Ministro de Transporte. El 5% de la población quiteña tendrá racionamiento de agua por un desequilibrio en los sistemas de captación generados por esta época seca. Y según los expertos, la única solución es que se produzcan precipitaciones. El estiaje que se registra a escala nacional provoca cortes eléctricos, pero también problemas con la distribución del agua en la capital. Una temporada extremadamente seca, llevamos más de 45 días o 45 días ya de ausencia de lluvia en la parte central de Quito, pero también en el extremo norte tenemos alrededor de 75 días de ausencia de lluvia y en el extremo sur 25 días de ausencia de lluvia. Las fuentes de captación de agua occidentales como el Pichincha y el Atacaso experimentan un cambio drástico, ya que pasaron de registrar 60 milímetros de lluvia a cero debido a la sequía. Estamos con caudales bajos y esto complementado a lo anteriormente explicado de los altos consumos por el verano que tenemos en Quito, pues hace desequilibrios en los sistemas. Ahí no tenemos nosotros desabastecimiento, por ejemplo, gracias a la conservación del páramo. No sucede lo mismo con la fuente oriental de la cuenca del río Pita, la cual provee de agua la planta de Puengasí, que abastece desde el centro sur hasta el norte de Quito. Entonces, la pileta que tenemos en nuestra planta no está alcanzando niveles óptimos de operación y por una forma de precautelar la población que se sirve de todo ese sistema se han decidido estos racionamientos controlados, porque lo otro sería que en realidad nos quedemos en nuestra planta sin agua y afectaríamos a todos los 700 mil personas que se abastecen de esa planta. Estamos hablando alrededor en este momento del 5% de afectación de la población de Quito, pero estamos hablando de 3 millones de personas. Y el panorama solo cambiará cuando llueve entre el Cotopaxi y el Cincholagua. Acá en Quito y en el Callejón Interandino es normal que actualmente estemos atravesando la temporada seca. Lo que no es normal es que tengamos prácticamente nula presencia de precipitaciones. Según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI, se esperan precipitaciones este fin de semana en la cuenca amazónica. Específicamente en Pastaza, Napo, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y la próxima semana si las condiciones y el viento es favorable ya podríamos también tener algunos eventos de lluvia aquí en Quito y en gran parte de la sierra ecuatoriana. La recomendación de las autoridades es aportar a la conservación del páramo por medio de la educación y reconocer que es la principal fuente de líquido vital. Seis de la mañana con 35 minutos continuamos recorriendo los barrios de la capital. Moradores de Pizulino tienen el servicio de agua potable desde hace varios meses. Natalie Jiménez se encuentra con los moradores y nos tiene todos los detalles. Hola querida Naty Jiménez, ¿qué es lo que está sucediendo allá? ¿Qué tal Juan Miguel, amigos televidentes? Muy buenos días, estamos exactamente en la calle Joaquín Murriete y quiero que ustedes me acompañen, vamos a ingresar a la vivienda de uno de los moradores para que vean cómo están ellos en las últimas dos semanas. Estos 15 días no han tenido el servicio de agua potable y ustedes pueden observar pasan con los baldes esperando que venga un tanquero, un tanquero que no ha llegado. Imagínense ustedes lo que es vivir dos semanas sin agua para cocinar, sin agua para lavar la ropa, sin agua para los servicios básicos y justamente vamos a hablar con uno de los moradores para que nos cuente. Vecino, este problema ya lo llevan dos semanas. Me comentaba que hace unos días vino un tanquero, pero fue por un pedido suyo. Sí señorita, yo el día miércoles tuve que ir al Condado Shopping, a la EMAP que existe ahí, a pagar mi planilla del agua y de paso vine solicitando el tanquero que nos envíen para acá porque lamentablemente desde el sábado anterior no nos han dado un solo día el agua. Entonces ya no es justo de que nos estén tratando de esa manera. Nosotros somos seres humanos que necesitamos del agua. Aquí hay muchas personas de la tercera edad y están realmente complicadas. Así es señorita, aquí en esta calle vemos muchas personas de la tercera edad y como le indicaba hace un momento, aquí hay un vecino que inclusive vive solo y pasa en silla de ruedas y necesita también la ayuda de la solidaridad de los compañeros de aquí y no es justo también de que pasemos todos esta tremenda necesidad. Ahora, ustedes hicieron el pedido del tanquero, ¿ha venido solo una vez? ¿Cómo están haciendo ustedes? Una sola vez y lamentablemente eso no nos alcanza para nada porque cuando ha venido otras veces es bien cierto pero solamente pasa por la vía principal hacia la parte de arriba pero acá en las calles laterales no pasa. Si no se le pide que entre, él voluntariamente no llega hasta acá. No estamos hablando de un racionamiento porque no tienen agua a ninguna hora, ¿no? No, lamentablemente no, no tenemos agua en ningún momento porque es bien cierto que nosotros cogemos de la parte alta el agua acá pero cuando envían el agua solamente llega hasta la calle de la parte de atrás de la otra manzana y acá en esta calle en especial no nos llega el agua. Vamos a hablar con otra de las vecinas. Vecina, usted nos contaba, ¿los uniformes ni siquiera pueden lavar para los chicos del colegio? No, no se puede lavar porque no tenemos 15 días de agua y toca comprar otras camisas blancas para mandarles a la escuelita y un solo día se les baña a los niños para que se vayan a la escuela y necesitamos, solicitamos el agua que nos vengan a dejar. Usted está comprando estos galones, ¿cuánto le cuesta a cada uno y cuántos compra al día o a la semana? Cuatro, cuatro galones compramos solo para el día, no para nada más y para que se laven la cálita a los niños para que se vayan a la escuela. Solicitamos el agua que nos den el agua porque igual se está pagando. Eso me comentaban, ya fueron a pagar las facturas y el costo fue el mismo. Sí, el mismo, no porque no hay, más peor también ha venido más la tarjeta y fuera de eso no hay ni agua. Y para la economía, ¿cómo afecta al estar comprando cuatro galones al día y de tres dólares cada uno? Afecta bastante porque igual yo además soy de la tercera edad, no trabajo igual, entonces tenemos que tratar de comprar. Afecta bastante la economía, fuera de lo que no se trabaja, no hay trabajo y nos afecta bastante. Hace un minuto conversábamos y también vimos el reportaje, el verano ha estado bastante fuerte, ustedes lo entienden, pero eso no implica que ustedes deban privarse de este servicio tan necesario. Lo que ustedes piden es la visita de tanqueros por lo menos unas dos veces por semana. Sí, eso es lo que necesitamos para lavar los uniformes de los niños y la ropa del aseo de nosotros también, necesitamos que nos den agua. Listo, muchas gracias vecina. Les recordamos que estamos en la calle Joaquín Murrieta en el sector de Pizulí. Ustedes han visto cuál es la situación en este sector. Los vecinos están aquí con los baldes esperando la visita de un tanquero que no llega. Esperamos que estés un llamado a las autoridades para que hagan esta visita porque ya llevan 15 días sin el servicio de agua y es a toda hora, todo el día que no tienen el servicio. Es de información que tenemos, volvemos con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, Nati. Muchas gracias por ese reporte. Llevan 15 días sin agua, pero ahí, en el norte de Quito, nos vamos a quedar porque en el barrio Ana María, en cambio, piden la intervención de las autoridades porque hay una fuga de agua, se está desperdiciando este líquido vital y ya ocasiona varios inconvenientes. Estefany Paz ya se encuentra con los vecinos para contarnos todo lo que ocurre en ese lugar. Estefía, adelante. Así es, ¿qué tal, André, amigos televidentes? Muy buenos días. Seis de la mañana con 40 minutos. Bueno, es lamentable que mientras hay barrios en los que no existe agua potable, haya otros también en el norte de Quito en los que se desperdicia el líquido vital. Miren esta fuga de agua, según nos han podido comentar los vecinos de este sector del barrio. Ana María, que está ubicado sobre la Agencia Nacional de Tránsito al lado occidente de la avenida Mariscal Sucre, lleva tres semanas, tres semanas que se está desperdiciando el agua en este sitio y las autoridades no vienen a intervenir, no vienen a realizar una reparación oportuna y adecuada. Estamos a esta hora con el presidente del barrio, Juan Cachipuendo. Muy buenos días, vecino. Coméntenos, por favor, bueno, ¿cómo inició este problema y cuáles son los inconvenientes que están teniendo ya debido a esta fuga de agua? Buenos días. El inconveniente, como usted dijo, son más o menos hace unas tres semanas y gracias a la presencia de Teleamazonas, se generó con una pequeña fuguita pequeña, pero después fue más grande, más grande, los vecinos han llamado a la MAPS, les han dicho que ya vienen, incluso han venido a visitar y no regresaron más. Entonces, yo no sé por qué no vienen y es el desperdicio que se hace aquí en toda la César Villa Cres. Entonces, aparte de eso, yo le podría manifestar que en el año, por lo menos son unas 10 fugas que van reparando la MAPS aquí en el barrio. Entonces, sí quisiera que, por favor, hagan un chequeo general de la tubería que está hacia abajo, porque aparte de lo que nos vienen a reparar, nos dejan, digamos, el adoquín, si cada vez se vuelve más inestable. Precisamente ustedes pueden ver en este momento en imágenes, hay algunos adoquines, como por ejemplo, este que está en la parte de acá, que ya está completamente hundido, es más, lo que se puede topar en este momento. Acabo de meter mi zapato y es completamente lleno de arena, es decir, hay adoquines que ya se están saliendo, otros que se están hundiendo, la vía se está dañando, la cantidad de fugas de agua que reportan los vecinos en este sector. Sí, es como les digo, son como 10 fugas al año que se genera, digamos, por lo que no, la tubería está prácticamente dañada, necesita ya creo que un mantenimiento de la tubería, y es el desperdicio del agua que se genera, y en esta escasez que estamos del agua a nivel de Quito, tanto como en Calderón y no hay otros barcos que están secando, y aquí se desperdicia el agua. Así es, vecino, realmente una situación lamentable, y estamos también a esta hora con otro de los moradores de aquí del sector, Jorge Torres, muy buenos días. Vecino, coméntenos, bueno, hemos visto ya los inconvenientes que están teniendo debido a esta fuga de agua que lleva tres semanas. ¿Qué es lo que ustedes piden a las autoridades que de seguro nos están viendo a esta hora? Buenos días, señorita Steffi, en primer lugar, y le agradezco por este medio de comunicación a Teleamazonas. Para nosotros es un gusto siempre visitar los vecinos, visitar sus barrios y ayudarles a atender estas denuncias. Por eso siempre estaremos molestando a usted. Ahora, mi opinión es esta, que yo quiero decirle que debe haber algún inspector que monitoree los barrios, para que... Circuito, cuidado. En este momento acaba de explotar un circuito en los cables de energía eléctrica de este barrio. Miren, ese es precisamente uno de los problemas que ocurre cuando hay tal cantidad de tallarines, de los denominados tallarines, que hay la cantidad de cables. Un transformador acaba de explotar en este sitio. Un vecino estaba transitando muy cerca de los cables, salió corriendo el pobre vecino. Miren, este es otro de los graves problemas que afectan no solo a este, el barrio Ana María, sino también a distintos sectores de la capital. Hay un llamado también a las autoridades a atender este gravísimo problema. Miren, sobre nuestra cabeza la cantidad de cables que están colgando. Esto realmente representa un peligro para quienes transitan a diario por este sitio y por todos los sectores de la ciudad que están completamente llenos de tallarines. Como yo le decía, señorita Steffi, esto debe haber algún inspector que monitoree cada uno de los barrios para que en realidad no estés esperando que, bueno, desde luego Dios le pague que venga acá, usted en su medio de comunicación. Pero debería en el municipio haber algún inspector que monitoree todo esto, insisto, que ya pues no estás esperando que les llame la atención ninguna por esas cuestiones. Así es, es mi preocupación. Así es, vecino. Nosotros nos sumamos a esta preocupación de ustedes y a este pedido que realizan por estos problemas que enfrentan aquí en el barrio Ana María. Reiterarles, nos encontramos sobre la calle César Villacrés. Esta fuga de agua lleva por lo menos tres semanas y hemos visto en este momento en vivo también aquí el grave problema que tienen por la cantidad de cables colgados que hay en este sitio. Hacemos un llamado urgente a las autoridades a intervenir en este barrio, ver cuáles son estas problemáticas que les está afectando a los vecinos de aquí del norte de la capital, específicamente en el barrio Ana María. Esa es información que les tenemos cuando son las seis de la mañana con 46 minutos. Seis de la mañana con 49 minutos. Muchas gracias por continuar junto a nosotros. Nuevamente fue suspendida la audiencia en el caso del menor de edad que fue rechazado su ingreso a un colegio por tener autismo. Esta vez la jueza pidió que se instale una comisión con miembros del Ministerio de Educación para analizar el caso. Después de cinco horas la jueza a cargo del caso del menor que supuestamente fue discriminado por su condición de autismo decidió suspender la audiencia. Los argumentos de la jueza desconocemos, desconocemos es sumamente extraño y nos llama la atención cuáles son sus argumentos para que ella tome esa decisión. Se iniciaron los argumentos de las partes y también se practicaron algunos testimonios. La jueza solicitó conformar una comisión para que evalúe la situación. Para que determine algunas preguntas y dudas que ella tiene y luego que reciba ese informe en ocho días va a reenstalar la audiencia. La defensa calificó esta decisión como arbitraria. Esta comisión va a ser presidida por el delegado del Ministerio de Educación que me parece absurdo totalmente porque está demandado el Ministerio de Educación. Va a presidir a alguien que es como juez y parte. A la par la jueza evaluará los 40 amicus curiae, es decir los 40 escritos en respaldo al proceso iniciado. No se ha podido todavía leer, estos son los temas que la jueza quiere analizar, qué es lo que plantean, pero si son amigos curiales todos están de parte del chico que está en este momento en cuestión. Tanto para los padres de familia del pequeño como para otras familias que viven la misma situación señalan que los derechos de los menores están en juego. Me parece tenaz porque se les está culpando a los padres, se vulneran una y otra vez, una y otra vez, a cada instante, a cada momento, con cupos, permanencia y calidad de educación. Esos son los tres ejes que se debería revisar. Intentamos tener respuesta del Ministerio de Educación respecto a la decisión del juez, sin embargo hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Lo cierto es que mientras avanza el proceso el menor no está recibiendo sus clases. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer porque William sigue sin colegio. Según el relato de sus padres, el menor de siete años ha sufrido el rechazo de 15 colegios privados de Quito por padecer autismo. No es un juicio cualquiera, es un juicio que va a trascender las resoluciones que se adopten, que no pueden ser otras que reformar algunas disposiciones legales, obligar al colegio a que admita a William dentro del colegio, que lleva nueve meses de no poder asistir al colegio. Y obviamente la última parte que plantea es una reforma en el sistema de control que tiene el Ministerio de Educación. Por ahora la familia del menor espera la fecha para retomar la audiencia. Tenemos otros temas para ustedes y nos vamos a la provincia de Chimborazo porque un socavón amenaza la movilidad y representa un peligro para los habitantes del sector La Inmaculada en Río Bamba. Los moradores entonces piden la intervención de las autoridades. En un tramo de la vía La Inmaculada, Líctona, Parroquia San Luis, perteneciente a Río Bamba, bajo la capa asfáltica existe un socavamiento. Esto inició meses atrás con las lluvias y la falta de mantenimiento en cunetas. Ya perdería la cartera porque están siguiendo haciendo socavón. Tiene una afectación de 50 metros de largo. Pero no únicamente esto pone en riesgo a los usuarios de la vía, sino también a quienes están en la parte baja. Ahí fue necesario hacer una minga para poder nuevamente construir un canal de riego, que literalmente quedó sepultado. A todito he hecho una lástima, no podemos ni cómo sembrar. Yo ponía aquí a mis animales, ya no había dónde poner. Si la tierra sigue cediendo, no solamente la movilización de productos de la zona se vería perjudicado. El transporte estudiantil no podría ingresar. Claro, pero más de los de allá, los de Pantaño, de todo este lado, nosotros tan como vamos, cogimos la lista y aquí salimos a esa curvita. Y si la única tubería de agua que soporta el peso colapsara, traería más inconvenientes. Esta agua va a estar ya transva, más de 50 viviendas, muchas veces. Todas ellas cogen esta otra. Sanear esta necesidad depende únicamente del GAT provincial. Si bien ya está el presupuesto, el tiempo de intervención depende exclusivamente de la prefectura. Nos han manifestado que en el trayecto de esta semana y la próxima ya estarán adquiriendo para de forma inmediata, en este caso, comenzar con el trabajo pertinente a fin de evitar justamente las inclemencias del tiempo se pueda ir deteriorando a mayor profundidad. Únicamente la municipalidad tiene competencia, reitero, en tema de zona urbana, como más conocido, cabecera parruquial. Problema vial, que se mezcla con una sequía, pero que si las lluvias vienen, el perjuicio sería mayor. Y en la provincia de Napo, a tres meses de haber sufrido daños por el desbordamiento de ríos y quebradas en el cantón El Chaco, el municipio y comunidad se unen esfuerzos para reconstruir los daños materiales. Fue muy fuerte, digamos, esa noche del aluvión. A tres meses del devastador aluvión que sorprendió a los habitantes del poblado de la parroquia Sardinas y Cusumbe, a través de Mingas y con el apoyo del GAT municipal El Chaco, han ido de a poco reconstruyendo lo que fue arrastrado por piedras, loda y palizada. Vinieron las autoridades locales y cantonales, donde inmediatamente nos dieron auxilio, en donde la calle que hoy nosotros la podemos ver, estaba totalmente cubierta de piedras. Los recursos ofrecidos por parte del gobierno central, para solventar los daños causados por el desbordamiento de algunas quebradas que se llevaron consigo viviendas, vías y puentes, a decir del alcalde del gobierno municipal del cantón El Chaco, no llegaron. Aclara que el desembolso realizado a la fecha obedece a una parte de los fondos retrasados que les corresponde por beneficios. El gobierno nacional nos apoyó con 72 mil dólares, producto del modelo de equidad adeudado del mes de noviembre del año anterior, nos entregaron el 50%, entonces eso nos permitió aliviar de alguna forma esta carga que tuvimos. Me encuentro en la cabezada parroquial de Sardinas, acá en el cantón El Chaco, provincia de Napo, en una de las quebradas que ocasionó el mayor de los problemas a viviendas, a un estadio, pero también a un plantel educativo. Sí, para ellos fue un impacto muy fuerte, porque ustedes saben que esto fue a la finalización, ya en tiempos de finalización de clase. A pesar de la tragedia, quienes mayormente fueron afectados dan cuenta de lo que han podido ir de a poco reconstruyendo. Se perdieron aves, porque el aluvión, digamos, arrebasó con todo y acá una vecina, digamos, perdió la casa, perdió, digamos, todo. El 80% de la infraestructura está reparada. Faltan obras importantes como el puente que une a más de 10 comunidades del cantón El Chaco. La conducción que lleva el líquido vital desde aquí, desde la planta principal del Chaco de Rumipamba, colapsó al caerse el puente colgante que servía de paso. Ese trabajo lo hemos concluido, lo hemos liquidado. Aún es fácil evidenciar lo que dejó el aluvión a su paso. Esto, una historia dolorosa para sus habitantes, que dicen, no se vuelva a repetir bajo ninguna circunstancia. Ecuador será parte del Torneo Mundial de Asadores 2024 y nuestro representante será el chef Wilson Núñez. Vamos a ver. La joya de los hachas y su biodiversidad son el mejor recuerdo de la infancia del chef Wilson Núñez, quien es considerado uno de los mejores asadores de Ecuador. Explica que todo nació con la belleza de la naturaleza y sus tradiciones. Bueno, ya llevo alrededor de 23 años en el tema gastronómico. Bueno, es un recorrido de muchos años. Empecé desde muy chico, desde los 13 años y, bueno, pues apasionado de lo que hago. Y es que William nació en la tierra de abundancia, que además de regalar frutos y tubérculos exóticos que estallan con sabor, la carne impregnada de un arraigo cultural te traslada a otro universo. El Ecuador también es un tema gastronómico con maravillosas técnicas y sabores. Por su gran conocimiento en el arte del asado, el chef Wilson representará al Ecuador en el Torneo Mundial de Asadores 2024. Estamos saliendo para Uruguay, Montevideo, donde se va a desarrollar el Mundial del Asado, donde van a estar aproximadamente 12 países. El evento inicia el 21 y el 22, son las competencias. El premio creo que tiene que ver mucho con la parte económica y también para una clasificación para el americano que se va a desarrollar el próximo año en Brasil. Núñez asegura que su mejor ingrediente será la sazón culinaria transmitida de generación en generación. El truco, el mucho amor de todo el cariño de Ecuador, de la Amazonía, y eso es lo que nos va a hacer que nosotros pongamos esa magia para poder traer el primer lugar para acá, al Ecuador. Asimismo, su técnica en la competencia será escoger cuidadosamente la carne, una cocción lenta y paciente sobre el fuego. Tenemos cordero, cerdo, tenemos costillar y tenemos pescado, y un postre que también va en la categoría libre. Aunque los nervios están presentes, el chef Wilson con orgullo lleva consigo el espíritu de su tierra y sus sabores para demostrar al mundo la grandeza de la gastronomía ecuatoriana.